Antes, el mundo era mejor. Son un disco roto. Casi tan roto como el mundo que nos dejaron. Listo, lo dije. Un mundo de mentiras. Nosotros podemos vivir poniéndole filtros a todo, pero no a la verdad. Un mundo sucio, que no vamos a poder limpiar editándolo en la compra. Un mundo quebrado, que intentamos reparar solitos. Es por esto que dejamos de escuchar a la caja boba y creamos cajas inteligentes. Y todavía se animan a gritarnos incultos. Un renacentista les daría un correctivo. Ya no leemos más libros, dicen. Puede ser. Aunque los conectados leemos más que nadie en la historia. Sí, nosotros. Los raros que se la pasan cazando bichitos cuando antes cazaban al que les parecía un bicho raro. Youtubers, hipsters, nerds, gamers, hackers, bloggers, instagramers, snapchatters. Uno tras otro el fin de la civilización, ¿no? Y sin embargo, nos preocupamos cada vez más por los principios. Dicen que nos tocó un mundo fácil, que solo pensamos en divertirnos, que perdimos la familia y los domingos, sin darse cuenta que ganamos toda la semana. Que nos la pasamos con el celular todo el día, sin hacer nada. Una generación de vagos que hicieron en esto. Pero también esto. Y esto. En realidad, somos los que aprendimos que lo único realmente virtual son las fronteras. Que ya no dependemos de un grupo de notables para salvar al planeta. Porque le sumamos miles de personas cada segundo. Que hoy, todos los días pueden ser el día que cambiemos al mundo para siempre. Porque realmente todos somos masivos. Y que vamos a calmarnos. De vez en cuando hay que divertirse un poco. Ser conectados nos permitió hacer milagros. Construir muros que unen. Darle voz a quien no la tiene. Crear virus que se contagian por la risa. Conquistar el mundo mirando videos de internet. Y hasta acercarnos más a Dios. Solo si así lo queremos. Ya no existe lo virtual y lo real. Sino el mundo total. Ahora, conectarte te desconecta. Desconectarte te conecta. Somos sociales. Somos digitales. Somos animales. Somos conectados. Y por suerte, no somos iguales. ¿Todavía alguien puede decir que antes era mejor? Nuevo Chevrolet Onix. El auto más conectado. Chevrolet. Find new roads.